Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladillo y que os traigo en el vídeo de hoy Pues hice una visita, una convención que hubo de cómic aquí en Madrid, en el IFEMA Llamada Comic Pop Up, para mí es difícil de pronunciarla Comic Pop Up, para quienes son muy fans de los cómics, pues estaban los autores de los cómics y artistas Pero yo principalmente fui para ver qué podía conseguir para mi colección A ver si había algún lego especial o alguna cosilla de este tipo Pues que a veces se consiguen en estas convenciones Me llevé a Bricky y a Badmin y en su cajita se coló alguien muy explosivo Si queréis ver qué ser ha sido, qué cosas he traído y cómo ha sido esta convención Pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? ¡Dentro vídeo! No importa que digan mis amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No sé dónde la voy a poner. De momento la voy a guardar porque no tengo sitio. Es preciosa. Cuando la vi dije, esta me la llevo. Otra cosa que me he traído, espectacular. Esta sí es... Estaba allí el autor, las estaba vendiendo. Y mirad, como una especie de retrato de lo que sería la triología de Back to the Future. Que sabéis que también me mola mucho. Esta sí que me gustaría ponerla, un cuadrito, a ver dónde la podría poner. Porque es preciosa. Mira, aquí están los retratos. Están muy guays. Firmado por el autor. Y bueno, pues aquí, por si yo hago algún encargo y tal. Pues que está muy guay. Además, el chaval muy majete, muy agradecido porque compraba la lámina. Y es que, es que cuando vi la lámina allí a lo lejos, qué preciosidad estoy viendo. Me la llevo. Aunque me arruine, me la llevo. Menos mal que voy con mi manager, que está más pendiente que yo, porque yo estoy, no sé en qué planeta debo de estar. Cuando me dice, mira qué funko hay ahí. Para allá que voy. Se acaba de apagar la luz. Esto es lo que pasa cuando compras productos súper mierda. Fui a por el funko y de repente me lo quita, como aquel que dice, del stand. Una niña. Me lo quitó una niña. Y yo dije, ¿por qué esa niña quiere ese funko? No tiene sentido, ¿por qué no le gustan las princesitas, los princesitos? ¿Me queréis? Estuve buscando por toda la convención y ya cuando casi me iba, allí que lo vi, apartando a todo el mundo. Mira. El funko de Deadpool en un escute. O sea, dime tú a mí, la niña, ¿para qué quería? ¿Un Deadpool en un escute? ¿Por qué? Está chulísimo para la colección que dije yo para mí. Yo no quiero más funko. No tengo sitio. Pero este tenía que entrar en la colección. Y le voy a poner una de las cajas que en el vídeo anterior, que si no la habéis visto, os dejo por aquí en la descripción, en los comentarios. Compré unas cajas protectoras de cajas de funko. Voy a armar la caja y vamos a ponerla aquí a ver qué resultado. Mirad, ya he armado la caja. Que hay que, pues es fácil, ¿vale? Hay que doblar las dobleces. Y ahora vamos a ver, supongo que caberá el funko. Claro, es un protector. Caja de funko, pues caberá el funko. Entonces, la metemos aquí. ¿Vale? Mirad, ¿vale? Y ahora pues sería lo que es cerrar la caja. Aquí, así. Y me queda que ataca. Y ya queda lo que es la caja y el funko protegidos por su caja de plástico. Es absurdo, es enfermito, es... Sí, sí. Si te gusta tener las cosas bien cuidadas y te gustan las cajas de los funko, o los funko, pues vienen muy bien. Ojalá hubiera cajas también para los sets de Lego. Yo digo siempre y lo pido que para los que a veces tenemos sets y cogemos uno para abrir y otro para guardar, estaría bien que hubiera cajas de estas. Lo que pasa es que es más difícil porque son muchos tipos y tamaños de caja. Entonces sería difícil. Pero no estaría mal que Lego sacara protectores para las cajas para los que somos muy frikis pirados de estas cosas que voy a proteger todos mis funko y sus cajas y va a quedar esto por ni que la. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo. Adiós.